Aquí va el código, el caso de la reconocida médica Ana María González, condenada a 10 años en Estados Unidos por supuestamente intentar envenenar a su novio, generó toda una red de solidaridad en su natal Popayán. Amigos y familiares publicaron este video en las redes con el numeral Yo creo en Ana María. Ana María cuenta con un largo historial científico y tiene 128 publicaciones especializadas en cáncer de seno. Y mientras la defienden en la red, sus abogados apelarán a un indulto para que reconozcan que ella le ha aportado a la ciencia. Siempre escuchamos decir que el hombre propone y la mujer dispone, pues el presidente Santos aplicó esta misma fórmula para pedirle al Congreso que discuta con seriedad y autonomía el proyecto de equilibrio de poderes que mañana inicia su segundo debate. Porque allá el gobierno propone y el Congreso dispone. Así, bailando el cerrucho del colombiano Mr. Black, este vendedor mexicano es ahora una estrella en su país. Miren cómo promociona sus productos. Todo comenzó como una estrategia de mercadeo de una firma de telefonía celular. Hoy, el baile del gordito es un fenómeno en Internet con más de 700 mil reproducciones. El protagonista se llama Edgar Ramos Nieves y es mexicano. Para muchos, el café es una bebida perfecta. Pero, ¿qué opinan los niños cuando lo prueban por primera vez? ¡Ya! El experimento es del Huffington Post y demuestra que hay que educar el paladar, porque lo más seguro es que estos niños de hoy se gozarán un buen tinto mañana. Y el recomendado de código, la primera Bienal de Diseño para la Artesanía. Un concurso dirigido a artesanos, diseñadores, arquitectos y artistas en general. La convocatoria está abierta hasta el próximo 10 de octubre. Hasta aquí el Código Caracol y hasta aquí esta emisión de Noticias Buenas Noches.